Hermosos y preciosos detalles, todo fan de los videojuegos saben que los detalles realistas son fundamentales para la inmersión y experiencia del juego. Y si bien Resident Evil 4 Remake aún no ha salido, la demo lanzada por Cat con este 9 de marzo de apenas 10 GB en peso está bastante lleno de detalles realistas que te dejarán con ganas de más. Hola soy Yoji SuselDragón y bienvenido a los detalles más realistas de Resident Evil 4 Remake. Al inicio de la demo Leon nos cuenta un poco de su vida y como le obligaron a tomar un programa de entrenamiento especial, entrenamiento que se ve reflejado en su forma de combatir ya que Leon usa la técnica Center Assist Reloc o en español Eje Central de Relocalización, técnica que se popularizó en el mundo de las fuerzas de seguridad y se basa en una postura que le permite al tirador realizar disparos precisos y rápidos con una gran movilidad y adaptabilidad. Esta técnica es la misma que usa John Wick y si nos vamos a las películas CGI de Resident Evil está Vendetta. Lo bueno de esto es que no solo se ve genial, a su vez es bastante dinámico y permite realmente apreciar más objetivos desde la cámara en tercera persona. Por cierto el entrenamiento incluso se ve reflejado en la forma de correr de Leon ya que si le damos al botón correr Leon pasará a hacer el clásico trote militar y por cierto el ritmo cardíaco de Leon al estar trotando sube y esto repercute en la forma de comportarse de nuestro protagonista haciendo que se escuchen sus gemidos. E incluso si paramos podemos ver como Leon respira muy rápido para recuperar el aliento. Si estás corriendo y quieres cambiar de dirección de manera abrupta Leon frena para retomar el paso a donde quieres dirigirte. Cuando Leon está lastimado el tratará de mantener el ritmo del trote militar usando sus últimas fuerzas y dando pequeños impulsos que le daría desesperación a cualquiera. Además de que la animación de correr de Leon cambia si está combatiendo, aquí podrás ver la diferencia de Leon corriendo cuando no hay enemigos y de Leon corriendo cuando tiene enemigos alrededor. Otro detalle realista se encuentra en las monedas del juego, si accedemos al modo foto podremos notar que no sólo están dentro de una bolsita de cuero sino que también están basadas en las monedas reales de la historia de España y tras una larga investigación pude identificar el valor de cada una de estas. Estas pesetas están basadas en los modelos reales de Carlos I del año 1984 con un valor de 100 pesetas, Alfonso Duodécimo del año 1880 con un valor de 25 pesetas y por último Francisco Franco del año 1966 con un valor de una peseta. Este valor de las pesetas es las que están dentro del juego ya que si pasamos esto a la vida real puedes encontrar que la moneda de Alfonso Duodécimo de 25 pesetas puede llegar a rondar los 480 euros. Básicamente los ganados son millonarios y no lo saben pero esto tiene una explicación muy buena y aparte del detalle de que las monedas están basadas en las reales, en la historia original de Resident Evil 4 el pueblo realmente no tiene acceso a la civilización o tecnología por lo que es común ver que su moneda aún está desactualizada dándole una capa más de realismo y que está acorde a la historia y para nuestros ganados esto no importa ya que para ellos la moneda conservan el valor que marca la misma. Las balas en este remake tienen un detalle espectacular y es que al momento de disparar se puede ver claramente cómo sale el casquillo completamente vacío e incluso si nos acercamos a una pared y disparamos estos casquillos chocarán con la pared para terminar en el suelo. Por ejemplo aquí disparo y al acceder al modo foto se pueden ver cómo quedan los casquillos visibles y encima del mueble. Si caminas por terreno lodoso se pueden ver las marcas de las botas de Leon mientras camina. Si bien los ganados son infectados no significa que no puedan comer y podemos ver varias partes del juego como hay platos regados y si investigamos en el pueblo pan aunque como, pollo, un horno, conejos y creo que esto es cerdo o res, mazorcas, papas y un gran etcétera ya que incluso podemos ver cómo guardan condimentos como ajo o pimentones y si regresamos a la casa del cazador el cómo usa hierbas medicinales para condimentar la comida. Es normal intentar destruir el entorno del juego ya por experimento o aburrimiento y no te vas a quedar corto en este remake ya que usando el cuchillo podrás destruir vasos, recipientes, bancos, estanterías y más cosas del entorno que te gusten destruir. Pero si quieres pasarte de chistosito también puedes romper las camas con las granadas. Cuando Leon destruye barriles puedes mover los trozos rotos con el cuerpo de Leon. Si matamos al primer ganado podremos ver que la plaga aún sigue viva dentro del cuerpo del ganado, incluso para verlo con más detalle podemos usar la escopeta para desmembrar a los ganados y se podrá ver cómo la plaga sigue moviéndose en el cuerpo del enemigo. Puedes intentarlo de varias maneras pero la plaga seguirá ahí moviéndose en sus cuerpos. Esto es debido a que las plagas son un virus parasitario y esta clase de virus requieren de un huésped para poder reproducirse y sobrevivir y lo que se mueve aquí son precisamente las plagas tratando de vivir un momento más. El Dr. Salvador no suele tener paciencia y cuando este se enoja usará la sierra para apartar a cualquier cosa que tenga enfrente golpeando a sus propios aliados. Además los ganados avisarán a los aliados cuando tiren un objeto y estos se agacharán pero también puede dar la casualidad de que la hacha choque contra uno de sus aliados. También puedes frenar las hachas disparándoles usando el cuchillo e incluso usando otros objetos como granadas. Además de que si uno de los ganados tira el hacha con bastante precisión éstas se quedarán clavada a los muros. Si te encuentras corriendo y uno de los enemigos se abalanza sobre ti Leon puede tratar de escapar mientras corre. Los enemigos también son capaces de poner trampas para oso pero incluso sus aliados pueden caer en estas trampas. Si uno de los enemigos te agarra la espalda éste le avisará a los demás aliados para que puedan atacarte. Todos estos detalles añaden una dinámica interesante a los combates y obliga al jugador a estar atento no solo a los ataques del enemigo sino también al comportamiento que tengan cada uno de ellos y por supuesto teniendo en cuenta el entorno y campo de batalla. Cuando atacas a un enemigo y es que dependiendo de donde le pegues el daño se verá reflejado en su cuerpo. Más que nada el doctor salvador ya que es un enemigo que aguanta bastante y se nota muchísimo más el daño que recibe. Al momento de hacer remates sigilosos o estar en combate parte de la sangre del enemigo se quedará en la chaqueta de Leon. La barra de vida de nuestro cuchillo también se ve representado en su modelo 3D y es que si usamos el modo foto o incluso inspeccionamos el cuchillo podemos ver el modelo del cuchillo cuando tiene la vida entera, cuando está a la mitad de su capacidad o está a poca salud o incluso cuando ya se encuentra roto. Gallinas y gallos. Es obvio que un gallo no pone huevos por lo que si quieres obtener este recurso para curarte tendrás que buscar a las gallinas que son estas cafecitas. Estuve literalmente 30 minutos viendo si el gallo ponía algún huevo como en el original pero no es así, esto solo es exclusivo de las gallinas así que un like por esos 30 minutos que perdí viendo un gallo a ver si ponía huevos. Cuando vemos esta camioneta azul podremos escuchar el sonido del viento y como estas afectan a las plantas que están por encima. Leon al momento de recargar guardará el cargador del arma que aún tenga balas pero si gastamos todo el cargador Leon desechará este cargador usando un movimiento rápido de muñeca y lo reemplazará por uno nuevo. Además si tenemos así sea una bala en nuestra pistola haremos una recarga táctica y en vez de recargar las típicas 10 balas tendremos una bala extra, esto es debido a la bala que tenemos dentro de la recámara. Pero si gastamos todo nuestro cargador más la bala de la recámara Leon solo recargará las típicas 10 balas. Cuando Leon no tiene balas en el arma e intenta disparar se podrá escuchar claramente como el arma está vacía pero si te pasa esto en un momento de acción Leon reaccionará insultando. Leon cuando hace mucho ejercicio o realiza varios suplex y le das un momento de descanso se tocará la espalda como símbolo de molestia y pasa igual si te quedas parado mucho tiempo Leon se quejará de la espalda o de la pierna y en ciertas ocasiones se limpiará el sudor. Si nos tiramos de un lugar Leon caerá de manera distinta dependiendo de cuánto movimiento estemos haciendo, es decir si Leon se encuentra corriendo este hará un roll, una técnica de aterrizaje que se utiliza para reducir el riesgo de lastimarse e incluso continuar con el flujo de movimiento. Pero si hacemos que Leon baje con una movilidad estática solo hará un aterrizaje normal. Si le hacemos un zoom con el modo cámara a las máquinas de escribir podremos notar de manera perfecta la distribución que tiene. Otro detalle es el desmembramiento de enemigos ya que si usamos la escopeta podremos ver que los enemigos se pueden partir por la mitad o también grandes partes de su cuerpo. Al igual de que si hacemos un parry Leon hará un tajo que sería capaz de cortarle la mano a los ganados e incluso se puede notar muchísimo mejor si usamos una granada. Las gallinas también pueden atacarte y lo podemos ver en este clip. Algo de apreciar en Leon es su ropa y si usamos nuevamente la cámara podremos ver las costuras de la ropa de Leon y no solo eso también podremos ver las costuras de las ropas de los enemigos. El simbolismo es un recurso habitual en este juego ya que podremos ver muchísimas referencias como rezos escrito en paredes y si investigamos en el pueblo también podremos ver exclusivamente en esta bolsita de cuero como usan la foto de Sadler como llavero. Además de estar al lado de un rosario con el símbolo de los iluminados, pequeños detalles que solo se pueden notar si usamos el modo cámara. Espero que hayan disfrutado de los detalles más realistas de Resident Evil 4 Remake, desde la técnica del combate CAR de Leon hasta los detalles más mínimos como la comida o las monedas del juego. Todo esto ha sido cuidadosamente diseñado para brindarnos una experiencia única. Como siempre gracias por ver este video, no olvides de dejarme en los comentarios cuáles son tus detalles favoritos de Resident Evil 4 Remake. También puedes apoyarme dejando tu like, comentario y suscripción. Saluditos y muchas gracias a Ezequiel Vernaz por sus super gracias. Si quieres estar saludado como Ezequiel ahora puedes apoyar el canal de forma económica a través del super gracias, una dinámica en la que puedes apoyar mi trabajo con una pequeña donación. Hazlo si te sale del corazón ya que esto me permitirá atraer contenido de manera más frecuente y mejorar la calidad de los mismos. Si quieres ver más detalles te pondré unos videos en pantalla. Sin nada más que decir he sido yo Jesus el dragón y nos vemos en el próximo video. No te olvides de tomar agua y darte un baño. Bye bye.